Street Life, La Crio, Sacre No hay quien nos frena, gritando hip hop a la vena Crando buena música que suena, mi flow condena Tus audífonos a perpetua cadena Con sonido letal, sonido anormales No, no, no nos van a parar Crando letras pa' masacrar, flow masacre Es el Roda con el Sacre, el Tril en la Cruz ¿Dónde estás tú? Si te escondes te espantamos tú Manos con tinta, se expresa en la quinta En cada pared donde el chorro y al placer de conocer Y crecer como artista, en cualquier lado donde exista La oportunidad de demostrar Street Life ¿A dónde vas? Y miras Y el CL contempla en manos con tinta El disco que escuchas yo Manos con tinta Static Coromo bajo esta zona, como el león en su zona De corazón pa' mi broca, la envidia aquí no perfora 24 a 7, toma registra SL que no me ha buscado de la lista Pinto y pinto hasta llenar toda la quinta Street Life y la mano con tinta Street Life y la mano con tinta Street Life y la mano con tinta Salgo yo sin rumbo al frente a dar la cara Con los panas con agallas Cuando hay que dar batallas son medallas Registro de violencia, matanza a conciencia Cuando dejo la presencia SL es el clan, los tontitos donde están Cuando damos la pelea se me esconderán Solo quedarán atrapados en un hoyo sin que puedan escapar SL vengo a representar Salgo yo sin rumbo al frente a mi madre Sin rumbo al frente a mi madre Registro de violencia ¿Qué que yo Ibiza consumer Gracias.